¿Alguien está? ¿Quién está? ¡Vamos, Dios mío! ¡Gracias! 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 No sé si usted me entiende, pero lo que le estoy diciendo es que cuando el texto dice en Abacuto 14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria, está hablando de que el conocimiento es de que todos verán, conocerán y evidenciarán la manifestación ahora, la gloria de ese conocimiento que está hablando es Cristo, el verbo hecho carne por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 1 y verso 14 dicen el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitué hasta nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito, hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dile a alguien en Cristo la gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, oh! ¡Santo! Si tú le preguntas a un ruso tú conoces lo que Dios hizo en Charlie que lo sacó del vertedero de Duquesa te va a decir quién es Charlie en su idioma te lo va a decir quién es Charlie en su idioma ruso ¡Gloria a Dios! pero si tú le preguntas a un ruso tú conoces a Jesús él va a decir no mucho pero sé que tiene que ver con uno que murió en una cruz ¡Aleluya! Si tú le preguntas a un francés tú conoces a Jesús te va a decir no mucho pero tiene que ser un judío del pueblo de Israel si tú le preguntas ¡Aleluya! a un Pakistán tú conoces a Jesús te va a decir no mucho pero sé que tiene que ver con uno que descendió de su trono Él es la gloria que trae conocimiento a todo el mundo entonces cuando el texto dice que toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria está diciendo que toda la tierra conocerá sobre lo que hizo Jesús en la tierra porque Cristo es la mayor manifestación de la gloria de Dios para estos tiempos no hay una manifestación más grande y más gloriosa que Cristo no existe Dios abrió el mar rojo y eso no se compara con Cristo ¡Aleluya! Dios usó una vara y eso no se compara con Cristo Dios usó a Gedeón y a 300 para destruir un gran ejército y eso no se compara con Jesús porque Jesús no es una vara Jesús no es un ejército Jesús es Dios hecho carne Dios se hizo y habitó entre nosotros y vimos su gloria la manifestación de esta gloria no solo consiste en la aparición de Cristo ya sabemos que el tsunami de gloria o la perdón la gloria que trae conocimiento a todos es ¿quién? Jesús Jesucristo ahora ¿cuál es el tsunami? la manifestación de la gloria que cubrirá las naciones y que representa un tsunami no solo consiste en la aparición de Cristo en la tierra como hombre sino también en su obra y en su ministerio escuche en su muerte y resurrección en su ascensión y en su delegación a la iglesia y culmina con su segunda venida y su segunda aparición para quitarle el pecado de una vez y por todas donde se cumple el texto que dice todo ojo el texto dice la tierra será llena del conocimiento y eso culmina eso se está cumpliendo ese texto se está cumpliendo todos se están conociendo de Cristo por la manifestación de su gloria pero eso se culmina termina de cumplirse cuando Cristo venga porque todo ojo alguien está aquí alguien está aquí ahora bien la pregunta es si este tsunami de gloria que trajo Jesús está abalcando toda la tierra en su plenitud y se está cumpliendo ya nosotros porque como que no somos parte de este tsunami de gloria ah yo vuelvo y pregunto si ese texto se está cumpliendo porque aparece aparenta que nosotros digo aparenta para no entrar en un lío que nosotros no estamos siendo participantes de esta manifestación porque si se está cumpliendo que toda la tierra está siendo cubierta por un tsunami de gloria nosotros estamos en una iglesia con las caras como muertos hay mucha gente que dice así esto yo no si si realmente porque no vemos estas manifestaciones en nuestras vidas repito el tsunami de gloria no se limita solamente a la aparición de Cristo sino también a toda su obra y a todos los efectos que produjeron después de su manifestación es decir cuando Cristo aparece que cosas suceden Juan el bautista en el capítulo 11 de Mateo envía discípulos cuando está preso a Jesús y les dice eres tú el que había de venir o esperamos a otro en otras palabras contigo se cumple lo que dicen las escrituras incluyendo Bacuto 14 si o no dímelo a saber porque estoy en traje de baño y me quiero tirar al tsunami ahora dime tú si eres tú o no y Jesús le dice vaya el día de a Juan y de repente había un cojo y lo sanó que los enfermos son sanados había un muerto y lo levantó que los muertos son resucitados habían pobres y les predicó que a los pobres se anunciaba el evangelio díganle que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí en otras palabras lo que Jesús le dijo yo soy la evidencia y la evidencia es la manifestación de lo que está sucediendo conmigo en otras palabras Jesús lo que está diciendo yo te aseguro que yo soy el cumplimiento por lo que está pasando porque los enfermos se sanan porque los cautivos son libres porque los muertos resucitan ahora yo voy a hacer una pregunta iglesia en nosotros está pasando eso los muertos se están resucitando los enfermos se están sanando la gente está recibiendo el evangelio la gente se está convirtiendo si esto no está pasando algo entonces está pasando yo no sé si usted lo entiende porque si el reino y el tiempo de la manifestación y el tiempo del tsunami de la gloria llegó algo tiene que acontecer porque como decía alguien donde entra un tsunami algún rastro deja evidencia donde entra un tsunami deja evidencia tiene que haber algún edificio tumbado tiene que haber alguna pared derribada tiene que haber algún árbol derribado donde entra el tsunami de Dios deja evidencia si este es el tiempo porque no vemos los enfermos sanarse porque no vemos las manifestaciones porque nuestro barrio no es acogido a esos niveles de gloria señores los pelapapas de la iglesia primitiva sanaban enfermos los pelapapas los que pelaban papas para dar comida es los menores de la iglesia los diáconos de la iglesia eran diáconos sumugidos no eran diáconos pasan hambre en el espíritu que no oran que no ayunan que no gustan a Dios eran diáconos que se metían con vión que pelaban papas y ahora tenemos miles de excusas yo no fluyo en el ministerio porque yo estoy trabajando y aquellos que hacían comía vichuela también trabajaban yo no fluyo en el ministerio porque yo tengo una esposa y Pedro que tenía una esposa en la noche estaba con ella y en la mañana su sombra sanaba enfermo que lo que usted me está diciendo lo que parece es que en algún momento del camino nosotros nos salimos del tsunami de la gloria lo que parece es que en algún momento del camino nosotros nos debíamos del tsunami de su gloria si estás al tiempo si a Bacú por eso es que yo le traje muchos textos porque yo no investigo cosas yo no digo así cosas a lo loco como uno dice me gusta investigar hasta encontrar la seguridad plena de que eso es cierto y ciertamente este texto es para este tiempo es para este tiempo entonces la pregunta es ¿dónde está el tsunami de gloria? ¿o dónde están los solfeadores para solfear sobre las olas del tsunami de gloria? ¿alguien está aquí? ¿alguien está aquí? ¿alguien está aquí? es aquí donde entramos al segundo texto Joel 28 dice después de esto después de esto después de esto después de esto derramaré no de mi espíritu derramaré mi espíritu sobre toda calma este texto son los efectos son las olas del tsunami de la gloria cuando Cristo vino a la tierra bajó como un meteorito cuando cae dentro de el mar porque estuve buscando a ver que era un tsunami porque era producido un tsunami no es nada más que una gigantesca ola del mar que es impulsada o desde abajo o por alguna coalición con el agua es impulsada hacia afuera ya sea por un terremoto debajo de las aguas o sea por un meteorito que entre por encima pero haga el efecto desde abajo Jesús cayó como un meteorito en la gloria en el mar en la tierra cuando bajó del cielo y eso produjo una ola ola gigantesca de avivamiento y esa ola es el derramamiento del espíritu esa ola es derramaré mi espíritu yo quiero eso Dios sobre todas caminas yo no quiero ser yo le decía al señor hace un momento yo no quiero ser de esta gente que pasan toda su vida en la iglesia están muertos espeléticos y chuecos el evangelio es vivo es real el evangelio y poder de Dios alguien está aquí y derramaré mi espíritu sobre toda carne por eso si vas a ser cristiano cero de verdad y si no vas a ser cristiano de verdad sin pío de verdad entonces dice el pastor que no hay gente que ni para sin pío sirve el caso es que derramaré mi espíritu sobre toda carne no es nada más que los efectos de la venida de Jesús porque cuando Cristo vino lo que hizo fue que cumplió su obra pero se fue y envió al Espíritu Santo para que se derramara en la vida de todo el que creyera y ese derramamiento traería avivamiento ese derramamiento provocaría que los jóvenes dejen de tener sueños extraños a la noche y que empiecen a ver visiones ese derramamiento provocaría que los ancianos dejen de dormir en una silla y empiecen a soñar el espíritu ese derramamiento provocaría que aún los esclavos los que están trapeando los que están limpiando de repente entre alguien a la casa y suelta el trape el suape y le diga escucha bien así dice Jehová Sahuá Másana ese derramamiento traería jovencitas y jovencitos llenos de espíritu que en la calle hablarían palabras de Dios que serían llenos del Espíritu Santo antes que el 24 de diciembre llenase de mil y de esponja su nombre alguien aplaude no le aplauda que el diablo se quilla no aplauda a Dios que el diablo se explota no lo aplauda no lo alabe que el diablo está guapo no lo alabe no lo alabe no lo alabe mira se va a poner guapo no lo alabe no lo alabe no lo alabe que Dios está contento no lo alabe no lo alabe que el papá está riendo en el cielo llegó el tiempo de Dios para la iglesia llegó el tiempo de Dios para la iglesia derramaré mi espíritu es tiempo que la calle de Quisqueya conozcan hombres y mujeres llenos de Dios es tiempo que los hospitales estén vacíos porque una mujer de Dios entró una mujer que estaba fregando y Dios le dijo suelta Jesús vete al hospital y se metió al hospital y no hizo nada me entró y todo el mundo llegó el tiempo de que esa mujer impacte la universidad llegó el tiempo de que ese joven impacte la universidad llegó el tiempo de que te saquen de la universidad porque no puedes contenerte hablando lengua hablando del espíritu y orando por la gente santo tú eres Dios del cielo Quisqueya tiene que conocer gente llena en todo tiempo yo estoy cansado de ser lleno por eso es que somos llenos en un culto y en un culto también nos vaciamos gloria a Dios para siempre en un culto nos limitamos porque nuestras vidas dependen de un culto pero es tiempo de que nuestras vidas dependan de la llenura en todo tiempo es tiempo de que estemos llenos cuando estemos cantando en el baño pero también de que estemos llenos cuando estemos cocinando cuando estemos haciendo la obra de Dios cuando no lo estemos haciendo cuando estemos acostados cuando nos levantemos hay que vivir llenos hay que caminar llenos hay que sumergirse en el tsunami de su gloria aleluya profesores maestros wow 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 si por el espíritu tú eres joven ese muchacho escucha bien mi Dios wow tú no puedes hacer nada en la escuela muchachos tú estás vuelto un desastre quizás nadie te atiende pero mi Dios puede cambiarte aleluya es tiempo de que tú dejes de estar metiendo tanto a tu psicología y meta a Dios en la mente de ese muchacho wow alguien está aquí por favor estamos en esta época donde dice deslamaré mi espíritu sobre todo acá y verán visiones soñarán sueños te pregunto cuando fue la última vez que soñaste de Dios no, no esos sueños ni que viste un nuevo y que alguien te dijo y que contaste y que después te va en el primo no, no estoy hablando de un sueño donde Dios habla no estoy hablando de un sueño donde tú tienes que buscar un brujo para que te interprete no, no, no te estoy hablando de un sueño donde Dios habla te estoy hablando de visiones como la de aquel hombre que no tenía una almohada que no fue que se acostó con hambre aunque posiblemente tenía hambre pero se tiró frente a una roca y se acostó y recostó su cabeza allí y cuando alzó su mirada en sueño en visiones de Dios veía una escalera veía ángeles que bajaban y ángeles que subían eso no era cuento eso no era papi fritulai no eso no era que yo vi un ángel y lo que vimos fue un tipo rubio en el sueño él veía ángeles con ala y poder y gloria y veía a alguien sentado en el trono estoy hablando de esas visiones señores el apóstol Pablo dice en segunda de corintio que si el ministerio grabado con letras de muerte fue con gloria es decir el ministerio del antiguo testamento fue con gloria tanta gloria que de repente la gente no podía mirar el rostro a Moisés él dice con cuanto no más será con gloria el ministerio del espíritu de los últimos tiempos que te estoy diciendo si Ezequiel tuvo visiones donde vio a un personaje mitad fuego y mitad resplandor que no seren de estos tiempos que no seren de estos tiempos el tiempo de que nos subentamos con Dios para tener visiones para ver más yo le estoy hablando a gente que tienen hambre de Dios yo le estoy hablando a gente que tienen hambre de Dios la gente que está esperando que yo termine para irse a ver novela esa gente no son las que le estoy hablando yo le estoy hablando a gente que ahora mismo en su mente está diciendo Jehová rompeme porque yo quiero meterme en ese tsunami yo le estoy hablando a gente que dice Jehová yo no sé que tú vas a hacer conmigo pero yo quiero entrar en ese tsunami entrar en esos niveles de gloria esos niveles de gloria no son para los evangelistas no son para los pastores no son para los profetas son para los ancianos Dios mío por eso el texto dice profetizarán los siervos profetizarán la sierva profetizarán los muchachos profetizarán la muchacha Dios mío los ancianos también los jóvenes también el avivamiento de Dios no es para unos cuantos es para cuantos aquellos se meten contigo ay Dios mío dos ancianitas una de 89 y una de 85 empezaron a orar en un viejo pueblo Señor derrama espíritu Señor la vívano Señor queremos tu gloria dos ancianitas en su iglesia nadie iba había mucha prostitución había mucha muerte un año después Dios contestó la oración cerraron los pares de prostitución cerraron las discotecas cerraron los destacamentos no había quien meter preso todo el mundo estaba en la iglesia dos ancianitas que clamaron el avivamiento no es para los jóvenes el avivamiento es para el que se sumergen Dios el avivamiento no es para Juan Carlos Arrigan el avivamiento no es para el pastor Rafael el avivamiento es para cuando se metan donde Dios el avivamiento es para cuando se activen el avivamiento es para el avivamiento es para dile a alguien eso es para mí había tal cosa cuando Jesús sentado la tierra sentado la tierra Más